Ora conmigo. Querido Padre, estoy agradecido por la bendición de un nuevo día. Vengo ante ti, primero pidiéndote perdón por mis faltas, en el nombre de Jesús. Hoy también quiero agradecerte por todas las personas maravillosas que traes a mi camino. A pesar de este mundo caído y oscuro, todavía hay personas que se preocupan por los demás. Es como si te viera a través de ellos todos los días. Señor, gracias por eso. Eres quien llena de amor a una madre para ayudar a sus hijos en sus necesidades. Eres el que alienta a un esposo a ayudar a su esposa a arreglar algo simple, pero beneficioso para ella. Estás presente en la sonrisa y en la mirada de una señora mayor, olvidando momentáneamente sus problemas para recibir invitados a la comida que preparó para el cumpleaños de su hija, a pesar de los sacrificios realizados. Eres el amigo fiel que puede que no me vea a menudo, pero siempre recuerda mi cumpleaños. Eres la ancianita que continúa trabajando a horas extras en una clínica, atendiéndome amable y cariñosamente incluso después de un día largo y cansado. Estás en las pequeñas cosas cotidianas que a menudo pasan desapercibidas en nuestras vidas, porque estamos tan consumidos por nuestros propios mundos. Señor, ayúdame a estar siempre atento a estos pequeños detalles de las personas que pueden alegrarme el día cuando no se pasan por alto. Señor, ayúdame a ser parte de los que ayudan a otros a hacer sus días más llevaderos. En el nombre de Jesús. Amén.